NS Noticias en Cúcuta con el drama de los deportados. Congresistas piden acciones de organismos internacionales en defensa de los derechos de los colombianos. ¿Dónde está la UNO? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde están todos estos organismos internacionales para defender los derechos humanos de los países? Empresas de servicios públicos no podrán cobrar reconexiones, así lo establece Proyecto de Ley. Que no se cobren las reconexiones de los servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3. En Para Contar, el senador Roy Barreras revela el contenido del Proyecto de Acto Legislativo para los Acuerdos de Paz que prepara el gobierno. Lo que se acuerde allá se tienen que volver leyes, normas, lo haremos aquí, de cara a los colombianos. Cárcel para quienes nieguen una urgencia médica. Peajes electrónicos en Colombia. En Comisión Sexta se debatió el tema. Bueno, sí, bueno, porque sería más rápido el paso por el PA. El baloncesto, la pasión del senador Manuel Guillermo Mora. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Encontramos un semillero de futuras promesas del fútbol. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. La grave situación que atraviesan los colombianos deportados de Venezuela no es ajena al Senado de la República. Más de mil personas han tenido que abandonar sus casas y cruzar la frontera en condiciones lamentables. En albergues instalados por los organismos de socorro de Colombia, las familias se han visto obligadas a pasar noches en medio de la incertidumbre sobre su futuro. El gobierno anunció un plan de choque para atender de inmediato las necesidades de los connacionales. Lo que se necesita es que nos pongamos de acuerdo tanto ellos como nosotros, ¿entiendes? Porque de todas maneras están sacando a la gente buena. Bueno, tiene que ubicarnos primero que todo porque esto no fue algo que nosotros pedimos. Y precisamente para conocer la opinión del legislativo, estamos con el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco. Presidente, bienvenido. ¿Y cuál es la posición del Senado frente a la situación que están atravesando los colombianos deportados de Venezuela? Presidente, bienvenido. Presidente, bienvenido. Presidente, ¿y qué le piden al gobierno? Le pedimos al gobierno colombiano que con firmenza mantenga la calma y mantenga la prudencia. En el gobierno se necesitan bomberos y no pirómanos. Presidente Velasco, gracias por estar con nosotros en el Noticiero del Senado. Gracias a ustedes Asimismo los senadores se pronunciaron sobre esta problemática en la frontera y pidieron la condena por parte de los organismos internacionales Los senadores hicieron un llamado al gobierno y a las organizaciones internacionales para defender los derechos de los colombianos ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde están todos estos organismos internacionales para defender los derechos humanos de los países? Nos duele decirlo Hace 70 años se vivió esto con la era Hitler Hoy lo volvemos a vivir con los pobres colombianos que han sido maltratados por un señor tirano Para el senador Juan Manuel Corzo el gobierno debe poner sus ojos en la ciudad de Cúcuta Asegura que los cucuteños han sufrido de diversas maneras la situación política de Venezuela y hoy son los encargados de recibir a cientos de compatriotas Nosotros tenemos desabastecimiento nosotros tenemos falta de vías es un departamento aislado es un departamento que no tiene realmente la ayuda como tienen otros departamentos del país En el Senado se creó una comisión especial encargada de verificar de primera mano la situación de los colombianos deportados Senadores expertos en el tema económico recomiendan aprovechar las circunstancias por las que atraviesa el país frente a la subida del dólar No todo es malo con la subida del dólar El gran beneficiado es la industria nacional los productos agrícolas y el turismo Pues hay que empezar a adquirir productos nacionales gastar en pesos y no gastar en pesos lo que representa una importación en dólares Aquellos que pensaban que esa evaluación iba a estimular el sector industrial o el agrario hemos visto que los sectores también por la importación de insumos no han tenido esa expectativa como la había planteado el gobierno Los que se perjudican son los industriales que adquirieron deudas en dólares Esto siempre tiene sabores agridulces Yo creo que la parte agria está en la inflación la parte agria están los que tienen endeudamiento en dólares la parte agria están los que tienen créditos de educación en el extranjero y esperamos que algunos sectores como el turismo se beneficien Desde hace 11 años no se registraba un dólar tan alto cuando se cotizó a 2.662 pesos Mucha atención a esta noticia porque el pago de la reconexión de servicios públicos ya no se dará eso si es aprobado un proyecto de ley que impulsa el senador Lidio García Más de 40 mil pesos tuvo que pagar por una reconexión en el servicio de gas domiciliario Liliana Caicedo una usuaria de Estrato 3 que asegura que las empresas abusan en exceso Si mi consumo es de 16 mil pesos ¿Cómo es posible que una reconexión me salga en 60 mil? O sea, me sale más cara la reconexión que el mismo consumo de gas de un mes Es por esto que el senador Lidio García pretende evitar que las empresas de servicios públicos cobren por la reconexión de cualquier servicio Que no se cobren las reconexiones de los servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3 Es única y exclusivamente para la gente más necesitada de este país Para el senador Cartagenero las empresas cobran exageradas tarifas que van en detrimento de la calidad de vida de los más necesitados Están cobrando unos excesos Si volvemos a un recibo de gas el recibo de gas vale 15 mil 16, 17 mil pesos y la reconexión vale 46 mil Eso es algo inaudito El proyecto ya fue erradicado y espera su primer debate en la Comisión Cesta del Senado La Comisión de Ordenamiento Territorial debatió la problemática del agua en tres regiones del país Río Hacha, Yopal y Santa Marta son las ciudades más afectadas en suministro de agua Ojalá y pudiésemos ir a hacer las visitas correspondientes sobre todo algunas de las obras más neurálgicas a ver cómo avanzan La Superintendencia de Servicios Públicos asegura que ha hecho seguimiento al tema arrojando los siguientes resultados Nosotros hemos sancionado ya cuatro de los prestadores por fallas en la calidad y en la continuidad del servicio de agua La Superintendencia tiene sobre la mesa que es abrir un proceso de una planta temporal que suministre esos 190 litros que faltan para que Yopal cuente con agua apta para consumo humano en el término de unos seis meses a partir de que el proceso se ha adjudicado Sin embargo para el senador Juan Manuel Galán esto no es un problema de solo tres ciudades Él dice que se requiere que la Superintendencia haga un mapeo para mirar con detenimiento especialmente en las áreas rurales El Congresito en Colombia legisló en 1991 durante cuatro meses y se creó al culminar la constituyente que redactó la nueva Carta Magna Fue conformado por 36 congresistas La revocatoria del Congreso de este año fue definida por la séptima papeleta en las urnas Bien para contar nuestra directora Azucena Aliébano con el senador Roy Barreras con los temas de paz y por supuesto de Venezuela La próxima semana el Congreso de la República iniciará el trámite del acto legislativo por medio del cual se refrendarían los acuerdos de paz en La Habana estamos con el senador Roy Barreras para que nos cuente en qué va ese tema senador bienvenido a Noticiero del Senado El gobierno ha tomado dos decisiones la primera es que descartada la constituyente porque es una caja de Pandora que no se sabría dónde termina va a ser un acto legislativo en el Congreso dentro del Congreso el que implemente los acuerdos que se firmen en La Habana es decir lo que se acuerde allá se tienen que volver leyes, normas lo haremos aquí de cara a los colombianos y lo segundo es que va a haber una refrendación popular el presidente Santos insiste en preguntarle a cada colombiano y colombiana en las urnas si estarán de acuerdo finalmente con lo que se acuerde en La Habana por supuesto va a salir la reforma de este acto legislativo se va a aprobar en el Congreso de la República pero van a las urnas y la gente dice que no qué va a pasar ahí los colombianos mandan el pueblo es sabio la voz del pueblo es la voz de Dios nosotros confiamos en que una vez que las guerrillas se desarmen y ofrezcan su voluntad de paz los colombianos apoyemos este proceso para salvar vidas ¿se incluirá dentro de ese proyecto algo sobre penas a los guerrilleros desmovilizados? este será el primer proceso de paz en la historia de Colombia donde habrá justicia habrá reparación para las víctimas y habrá sobre todo verdad porque estamos exigiendo por ejemplo los mapas de los desaparecidos que los huérfanos las viudas las madres sepan dónde están sus hijos sus vivos o sus muertos finalmente el tema de Venezuela la dificultad que están atravesando no solamente los colombianos sino los venezolanos en la frontera la crisis de Venezuela es una crisis humanitaria la patria debe recibir con los brazos abiertos y con todo cuidado a esos centenares de compatriotas deportados de manera infame desde Venezuela gracias senador por estar con el noticia del senado con mucho gusto y gracias por dejarnos entrar a sus casas soy Azucena Liévano la próxima semana más temas para contar a propósito a propósito en ese noticias consultó redacciones de diversas bancadas sobre cuál sería el apoyo del congreso frente a los mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz Carlos Higuita hola Marcela ya ahí pues los más optimistas son los senadores que hacen parte de la unidad nacional ellos dicen que sea cual sea el mecanismo de refrendación estarán ahí apoyando al gobierno nacional en temas de paz otra cosa distinta piensan los senadores de la oposición vamos a respaldar al presidente de la república en la búsqueda de ese instrumento el instrumento que él considere oportuno el país debe respaldar lo que se está haciendo en La Habana el gobierno lo está haciendo bien y hay que decir que también las FARC definitivamente el pronunciamiento popular es necesario el constituyente primario el pueblo de Colombia debe manifestarse debe avalar habrá que precisar qué tema se le puede entregar amplias facultades al presidente y otras que se tramiten por el congreso o por la llamada comisión lo en general del polo democrático alternativo desde siempre no es amigo de las facultades extraordinarias a los presidentes hoy en la ABC les explicamos sobre la ley de libranzas ¿qué es la libranza? es la autorización que da el trabajador para que de su remuneración salarial se le descuente un dinero para cancelar créditos o la adquisición de bienes y servicios ¿qué trabajadores pueden beneficiarse de la libranza? aquellas personas que tengan un contrato u orden de servicios vigentes como lo son asalariados pensionados y contratistas también pueden beneficiarse los asociados a cooperativas ¿cuáles son los beneficios de utilizar la libranza? a través de la libranza las tasas de interés que ofrecen los bancos es menor a la de otros créditos de consumo no se requiere codeudor o fiador para adquirir los productos se permite la continuidad de la libranza cuando el trabajador cambie de empleo los bancos o quienes venden el producto tiene la garantía de que su deuda será cancelada pues queda expreso el pago del producto a través del descuento salarial una iniciativa del senador Armando Benedetti llevaría a la cárcel a quien niegue una urgencia médica sin justa causa el proyecto de ley busca que el representante legal de cualquier entidad que esté vigilada por la superintendencia de salud y que sin justa causa impida, retarde o niegue la prestación del servicio de una urgencia médica vaya a la cárcel durante cuatro o seis años y que también durante este mismo tiempo sea inhabilitado para el ejercicio de la profesión además la iniciativa pretende que esta pena sea aumentada hasta en una cuarta parte si la persona a quien se le negó el servicio de salud fallece y a propósito NS Noticias consultó con los ciudadanos de Cali, Tunja y Manizales sobre las penas para quienes no atiendan urgencias médicas eso nos dijeron en la capital del Valle del Cauca los habitantes consideran que sí debe haber cárcel para quien niegue una urgencia médica pues está jugando con la vida debe ser carcelario es decir nosotros nosotros de aquí en este país ahora último hemos muerto mucho tanto médicos dueños de clínicas y seguros y todas las cosas deben pagar cárcel en Manizales Caldas estas fueron las respuestas una persona de esa estudió para salvar vidas para estar pendiente de las personas que se encuentran mal entonces debe ir a la cárcel realmente hay que pensar primero en la salud de la persona y más no en el interés monetario pues no sé si a la cárcel pero que tenga un castigo sí finalmente los habitantes de Tunja se encuentran de acuerdo con la iniciativa porque es está de por medio la vida de un ser humano debe ir a la cárcel porque primero que todo la vida es primordial para un ser humano claro que sí debe ir a la cárcel porque está negando un servicio que la gente necesita y una difícil situación atraviesan las madres gestantes del municipio de Sibaté en Cundinamarca a la hora de dar a luz les toca desplazarse al municipio de Soacha o a Bogotá porque donde viven no hay servicios de urgencias para atenderlas nosotros ya a la niña nosotros ya le tenemos todo listo toca arrancar con ellas para Soacha porque aquí no aquí no hay hospital aquí no hay nada y esta es la realidad de las madres del municipio de Sibaté Cawarraquia para el hospital de Soacha o a otro hospital de Bogotá porque aquí no aquí no atienden por emergencia no atienden vine y la traje lo que hicieron fue las doctoras ahí vaciarnos que aquí no atendían que ya sabíamos que esto era solamente para así y que toca arrancar era para Soacha ni un solo hospital es un centro de salud en Sibaté y ellas tienen que desplazarse a otros municipios porque en Sibaté no hay nada a lo que el hospital responde si es triste sabemos que hay dificultades sabemos que tenemos problemas en el tema de traslados de gestantes de atención de parto pero por eso se viene trabajando es inconcebible que más de 31 mil habitantes de Sibaté estén pasando por una situación que no tienen un hospital ni de segundo ni de tercer nivel ni de primer nivel nada se calcula que en el municipio de Sibaté dos de cada diez niñas están embarazadas y el único centro médico que existe en el municipio entrará en reparación en los próximos días el sistema de elección de personeros en Colombia cambiará a partir del 1 de enero del próximo año y así lo establece una norma elevada a rango constitucional aprobada por el Congreso los nuevos personeros ya no serán escogidos por las mayorías en los consejos sino que serán elegidos por meritocracia dando transparencia a su elección el alcalde muchas veces escoge al personero para que no adelante investigaciones a la administración pública eso se acabó los actuales concejales realizarán la convocatoria al concurso los nuevos cabildantes escogerán entre las tres mejores hojas de vida al personero en un proceso que será acompañado por la academia y vigilado por la procuraduría usted apreciado abogado esté donde esté oyendo esta entrevista puede aspirar a ser personero de Bogotá de Cali de Medellín de Pasto de cualquier municipio de Colombia los nuevos personeros tendrán que ser elegidos entre el primero y el 10 de enero del próximo año además de los costos de los peajes y el estado de las vías en la comisión sexta se debatió sobre la necesidad de implementar los peajes electrónicos el senador Mauricio Aguilar citante al debate asegura que en Colombia se pagan los peajes más altos el gobierno nacional desafortunadamente no ha tenido la mejor estrategia frente al tipo de recaudo las condiciones como se establecen frente a una verdadera política revolución de cómo se establecen los precios en medio del debate también se habló de la implementación de peajes electrónicos según el ministerio de transporte esta sería la solución para reducir los costos de desplazamiento hasta en un 20% algunos conductores opinaron al respecto tocaría ensayarlo a ver pero yo creo que eso va a congeccionar más bueno sí bueno porque sería más rápido el paso por el peaje así las cosas se pretende que a partir del 2016 haya en todos los peajes del país una cabina de peaje electrónico la ley de servicio militar obligatorio establece beneficios para los discapacitados viudas huérfanos o padres de los miembros de la fuerza pública así como propiciar de manera solidaria un mejoramiento en las condiciones generales de vida veamos a continuación más temas de la actividad del senado se inauguró en el senado de la república la exposición fotográfica femenina narrativa de luz y sombra que busca mostrar el trabajo de las mujeres en Taiwán la inauguración contó con la presencia de la vicepresidenta del senado Nidia Marcela Osorio y el representante de la oficina comercial de Taiwán Valentino Yusen con mucha satisfacción permitimos esta exposición porque nos dan ejemplo de equidad fue condecorado con la orden del congreso en el grado de gran cruz con placa de oro el expresidente de Bolivia Jorge Quiroga la condecoración fue impuesta por el senador Alfredo Ramos Maya muy honrado un privilegio singular en la hermosa Colombia recibir en este corazón y alma de la democracia que es el hemiciclo del senado nacional el secretario del senado Gregorio Elhach habló con NS Noticias sobre la importancia de elegir los mecanismos para la refrendación de los acuerdos de paz al mismo tiempo hay que definir y ojalá por vía del congreso cuáles van a ser los instrumentos y los mecanismos para la implementación de los acuerdos que sean refrendados por la población nuestra compañera Maritza González está hoy con el senador Manuel Guillermo Mora un santandereano devoto de la virgen amante del basquetbol y orgulloso de sus pequeñas hijas el motor de su vida esta es su historia hombre deportivo de campo hijo hermano y papá el senador Manuel Guillermo Mora nos recibió en lo que él llama su apartamento de paso en Bogotá cuando ejerce su labor de política en el congreso de la república en este acogedor hogar nos contó detalles de su vida me gustan las canciones de la iglesia me fascina cantar me fascina tocar guitarra mi espacio es con mis hijas tengo unas mellizas muy lindas tienen 11 años además nacieron 24 de mayo el día de la virgen yo soy muy piadoso muy cariñosas muy melosas muy con el papá somos seis hermanos somos tres mujeres y tres hombres papá era de Pamplona y la verdad mi mamá de Villavicencio pero toda mi familia es de Bucaramanga de Santander este economista y administrador de empresas del Santo Tomás de Bucaramanga adelantó varios estudios y especializaciones en Estados Unidos Londres Japón y España y nos contó por qué la política y cómo comenzó el tema de la política es desde siempre me gustaba siempre desde el punto de vista académico que había estudiado en el seminario de cúcuta casi casi soy cura pero casi y ya con esa preparación me vine a ser alcalde en mi ciudad en medio de la charla supimos que es romántico y le encanta el buen vino el Rioja de España el Rioja es muy muy sabroso es una zona de España donde hacen muy buen vino no soy muy tomador la verdad tomo muy poco aguardientico si de vez en cuando me gusta mi aguardientico extra el aguardiente de allá soy muy romántico soy muy dado a conversar soy muy dado a que me consientan me gusta reír me gusta estar alegre es como parte de mi esencia también nos habló de la Virgen y su devoción por María Auxiliadora siempre soy mariano voy a misa todos los domingos de manera religiosa a la Virgen Santísima yo creo que hay que pedirle todos los días que nos guarde y que nos cubra con su manto llegó el momento de mostrarnos sus habilidades para su deporte favorito el básquetbol Manuel Guillermo Mora nos ha mostrado ser un hombre sereno carismático muy sonriente aficionado a sus mellizas a su ciudad Cúcuta a la política y a este deporte el básquetbol le preguntamos que cuáles han sido las mejores cestas que ha metido desde el Congreso de la República de verdad muchas cestas porque trabajamos por la ley de desarrollo rural por la ley del código minero por la ley del consumidor como presidente de la Comisión Quinta en su momento sacamos la ley de regalías permite que le llegue a muchos municipios y departamentos que no recibían un peso muy buen jefe muy responsable con su familia sus hijas muy creyente así pasamos una amena mañana con el congresista Manuel Guillermo Mora quien tuvo que dejarnos por su agenda en las regiones del país a continuación la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red a la pregunta está usted de acuerdo que se incluya la cátedra obligatoria de educación sexual en los colegios estas fueron las respuestas de nuestros seguidores arroba mafalda fox no solo eso esto sería lo más esencial e importante para ser personas cultas y seres humanos arroba aristibus no esta se puede articular a cátedras ya existentes lo más importante es la idoneidad de quien la vaya a impartir arroba Jacqueline Lombardi sí pero dictada por personas idóneas arroba juan 104746 ayudaría a prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual pero asimismo buscando la dignificación participe en el sondeo semanal cree usted que quien niegue la atención de una urgencia médica debe ir a la cárcel envíe sus respuestas con el hashtag nsnoticias y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red arroba fnr agradezco a la defensoría y a la defensora junieles por la atención que le brinda a las niñas afectadas por vacuna de bph arroba nadie es importante se adopten medidas para regulación del uso de asbesto en colombia un mineral altamente cancerígeno una amenaza mortal arroba char yon al piso arturo la educación es la llave maestra que abre todas las puertas y las oportunidades para los niños y jóvenes del país en el barrio el tintal los niños y jóvenes tienen un espacio para practicar su deporte favorito de manera gratuita gracias a la fundación redec que trabaja a diario para formar futuros futbolistas esta es la gente que construye país Oscar Iván Romero un hombre que construye país a través del deporte este joven de 29 años es el creador de redec una fundación donde un semillero de pequeños reciben clases de fútbol una idea familiar una idea que nació con mi hermano mayor y junto con mi esposa la sacamos adelante una idea ambiciosa para darle esperanzas de días a muchos chicos que se benefician de los programas deportivos de la fundación que son en su mayoría totalmente gratis un proyecto que se fue creciendo y cuenta con una segunda sede donde entrenan 415 niños me gusta venir porque los profes nos ayudan en muchas cosas el deporte es bien que no cojan cosas malas a través de un deporte que despierta todas las pasiones y une corazones se van sumando más voluntarios como Paola Sánchez futbolista de la selección colombiana femenina me gusta hacer lo que yo también hago y que más que enseñar a los niños para que cuando grandes hagan lo mismo hagan deporte y tal vez no corran por otros lados los padres de los niños dicen que este espacio es un excelente aporte para la comunidad ellos viven súper contentos ellos esperan que sean los días de entrenamiento para venir ahora con los partidos que se están jugando los fines de semana igual se debe ser terco se debe ser insistente y siempre luchar por ese tipo de sueños esta es la gente que construye país y si usted tiene una historia para destacarlo invitamos a escribir en nuestras redes sociales nos pueden seguir en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter arroba Noticiero Senado también si quieren interactuar con el presidente del Senado pueden hacerlo en arroba Velasco Luis F y con eso llegamos al final de esta misión gracias a todos por estar con nosotros somos NS Noticias el noticiero de los colombianos hasta luego ¡Gracias!